El gobierno nacional ha decidido avanzar sobre las retenciones a la soja como una medida para reducir el déficit fiscal. Esto será por seis meses esta medida, pero no afecta a los granos. También se elimina el Fondo Federal Solidario, o conocido también como Fondo Sojero, donde se distribuye de esto que se retiene a la soja a las provincias y también a diferentes municipios. Quien habló al respecto es el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Saglione. Evidentemente el gobierno nacional tomó unilateralmente la decisión de suspender la aplicación de este recurso que recibimos las provincias para aplicar a obra pública. En un marco, en una coyuntura determinada que evidentemente llevó a que previo a llegar a un acuerdo con los gobiernos provinciales, se avance en la eliminación del Fondo Federal Solidario, habitualmente conocido como Fondo Sojero, a través de un decreto de necesidad y urgencia. Nosotros tenemos presupuestado para el año 2018, de acuerdo a nuestras proyecciones, aproximadamente 2.300 millones de pesos de ingresos en concepto de Fondo Sojero. Un 30% de eso, es decir, algo más de 600 millones de pesos, corresponde a transferencias que se realizan a favor de los 363 municipios y comunas para que ejecuten obras desde las intendencias y las comisiones comunales. El resto son obras que se vienen ejecutando desde el gobierno de la provincia en materia de infraestructura sanitaria, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, obras viales, etcétera, que vienen siendo financiadas con el Fondo Sojero y que evidentemente ante la imposibilidad de seguir recibiendo esos fondos, tendremos que ver de qué manera, desde el presupuesto provincial, podemos asumir las finalizaciones de esas obras que estaban previstas ser cubiertas con estos recursos. Yo creo que muchos municipios y comunas va a tener un impacto relevante en materia de las obras que también se venían ejecutando en ese nivel de gobierno con estos recursos y que a partir de su discontinuidad van a perder la posibilidad de ser financiadas con este recurso. Un recurso que todos teníamos en nuestro presupuesto para este ejercicio, es decir, que pensábamos recibirlo y que evidentemente al no recibirlo pone en duda la posibilidad de ejecutar obras que tenían ese financiamiento ya preestablecido.